de la firma digital en trámites en instituciones públicas y empresas privadas. La medida adoptada por el Registro Civil establece hasta mayo del 2017 el plazo para adquirir la firma electrónica. Es una iniciativa que responde al proceso de simplificación de trámites emprendido desde hace dos años por el Registro Civil. La obtención de la firma digital electrónica que es emitida por la institución generará un ahorro de 40 millones de dólares anuales. Que antes se gastaban en papel y en traslado de documentación. Y es que según las autoridades de gobierno y de Registro Civil, la firma electrónica permite operar sin la presencia física de las personas, es segura y hace más rápidos los trámites y procesos institucionales y empresariales. De hecho nos ayuda a disminuir la posibilidad de falsificaciones tanto en cuanto la firma electrónica. Es reconocida por el Banco Central y es el archivo electrónico el que tiene plena validez. Desde febrero del 2014 hasta agosto de este año nosotros hemos emitido 34.037 certificados con firma digital. Actualmente el certificado de firma digital es utilizado por funcionarios públicos, empresas privadas en caso de importadores y por médicos quienes ahora realizan el registro de nacido vivo a través de internet. El costo para solicitar el certificado de firma digital es de 49 dólares, incluido IVA. El interesado solo debe ingresar a la página www.registrocivil.gov.ec y seguir los pasos. Este certificado de firma electrónica tiene una validez de dos años. Cuando usted está secaduco pueden venir a renovarla. Hasta mayo de 2017 el número total de funcionarios públicos de todos los sectores que deberán utilizar la firma electrónica, es de 100 mil. Todos los servidores de índole administrativo que están obligados a prestar un servicio o que están obligados a tramitología interna, eso es alrededor de 100 mil servidores. En todo el país hay 20 agencias provinciales del registro civil autorizadas para otorgarla. V. Lónofregama Noticias.